Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Leo? Les habla su amiga Isabel Rido. Traigo esta tirada especial del amor para las mujeres y los hombres de Leo. Para esta tirada vamos a utilizar los unicornios mágicos, el tarot laicir, las cartas españolas, el tealif, el viajero sagrado y el ocho seno. Vamos a comenzar primero con la tirada de los hombres e inmediatamente después vamos a utilizar la tirada de las mujeres. Así que no se desesperen chicas, nada más que siempre me dicen que luego olvido a los caballeros. Así que vamos a comenzar con la tirada de los caballeros. Bien, el mensaje de unicornios mágicos para ti es la risa, te hace falta reír más. Y sí, hay algunos hombres, Leo, que son muy serios y es necesario que rían un poquito más. Porque la risa no solo mejora el estado de ánimo, también aumenta el hipotálamo, aumenta las neuronas. Y está comprobado que en las personas que tienen, por ejemplo, cáncer, les ayuda a la curación. Te sale la carta de feliz sorpresa. Aquí vemos una niña viendo un unicornio a la ventana y dice, algo muy bueno está a punto de suceder en tu vida. Hombres de Leo, algo que quizás no estaban esperando va a suceder. Bien, vamos a sacar un indicador. En este caso, un hombre. Y vamos a ver qué es lo que viene para los caballeros de Leo. Bien, en tus pensamientos y sentimientos hay una reconciliación muy importante en tu vida. Quizás no te lo esperabas, pero sí hay posibilidad de una reconciliación. También la firma de contratos y alianzas. Aquí me sale el cuatro de copas. Me habla de una carta de amor. Y me sale el rey de oros. Bien, esto puede ser una relación con una mujer mayor que tú o con una persona mayor que tú. Y te sale la carta del seis de oros. Y la carta del seis de espadas. Te espera un periodo agridulce, tanto en la parte económica como en la parte del amor. Leo, te vas a sentir un poquito solo, un poquito sola. Pero viene para ti, después de este altibajo, la posibilidad de una reconciliación con una persona del pasado. Te sale la carta del cuatro de oros. Me habla de una relación muy apasionada, de algo que estabas esperando. Y vamos a ver si me dice aquí con quién te vas a reconciliar. Te sale el siete de bastos. Un periodo de provecho, un periodo de buena fortuna. Y aquí sale la persona con la que te vas a reconciliar. Es una mujer morena. Obviamente todo esto dependiendo de tus preferencias sexuales, ¿verdad? Pero aquí, en este estándar, estoy hablando de una mujer morena con la que te vas a reconciliar. Y, pues, te vas a sentir tremendamente feliz porque no esperabas poder reconciliarte con esta persona. Pero, pues, básicamente este periodo de pandemia la ha hecho reconsiderar muchas cosas. Se ha dado cuenta de muchos de sus errores y definitivamente viene de regreso. Aquí la pregunta es si vas a interesarte por esta persona que regresa a tu vida o definitivamente lo vas a reconsiderar. Eso, pues, depende mucho de ti, hombre Leo. Bien, vamos a sacar para los hombres Leo tres cartitas de Light Seer para ver cómo les va a ir en el tono romántico. Esa es la carta del tres de pentáculos. Pues, básicamente, nos habla de varias personas que están interesadas en ti. Una persona del pasado y una nueva persona viene a tu vida. Te sale la carta del nueve de pentáculos. Nos habla de cosecha, la posibilidad de irse a vivir juntos. Quizás una de estas dos personas gane tu corazón y comienzas una historia de amor con esta persona y vayan a vivir juntos. También te sale la carta del rey de varas. Este hombre puede representarte a ti, hombre de Leo, pero también puede representar a la competencia. Pero mira, como aquí veo un león, yo siento que esta carta definitivamente te representa a ti. Y veo dos personas claramente que están interesadas en ti, Leo. Así que tienes que elegir a la mejor persona, a la que te sientas más compatible, con la que te sientas más a gusto para comenzar una relación amorosa. Y es muy probable que ya decidas irte a vivir con una de esas personas. Tercero es la carta de una mujer joven. Me habla de una cita o una relación con una mujer joven de tez castaña o de tez, también puede ser apiñonada. Tercera es la carta de la bandera, dice que tus estándares no deben ser tan alto, Leo. También en cuestiones de amor, no debes de fijarte en las chicas más guapas y más bonitas, porque también hay otras personas que pueden ser interesantes, inteligentes y que te pueden hacer la vida, pues, mucho mejor. Y te sale la carta de la vela, dice que esta luz te va a mostrar el camino. Así que si hay una guía, una guía angelical, pues, síguela seguramente en los sueños, se va a manifestar. Bien, vamos con las mujeres del signo de Leo. Vamos a comenzar con este horóscopo para las chicas, tarotoróscopo. Estoy buscando aquí un indicador, aquí sale. Y vamos a ver a las mujeres de Leo para ver qué es lo que viene para ellas. Bien, en tus pensamientos o sentimientos, pues, está una traición, una traición que te hicieron una jugada bastante fea. Y te sale la carta del siete de oros. Compra por ahí un cachito de lotería, un melate o algo que tenga que ver con la lotería en tu zona, porque es muy probable que te saques algo de la lotería. Te sale el cinco de bastos. Vas a tener noticias de un nacimiento o de un matrimonio que va a estar bien habido. Mucha gente dice que los bebés cuando nacen traen torta bajo el brazo. A eso me estoy refiriendo porque este nacimiento viene con mucho dinero. También relacionado a ti, si no hay ningún nacimiento por ahí, puede ser el inicio de tu propia empresa, Leo, que va a ser, pues, bastante bien auspiciado. En esta época de pandemia vas a tener un buen ojo para hacer buenos negocios. Y te sale una mujer, la reina, perdón, la sota de espadas. Y el cuatro de copas y el as de bastos. Pues esta noticia te va a alegrar el corazón, Leo, porque vas a conquistar el corazón de una persona que parecía imposible y vas a triunfar en esa conquista amorosa. De alguna manera, una mujer mayor que tú te va a dar consejo, te va a dar alegría, te va a dar luz, en qué caminos hacer para poder también conquistar esa persona que viene a tu vida. Te sale la carta del cinco de copas. Me habla de esa traición amorosa que sufriste y de la posibilidad de reconciliarte con esa persona. Definitivamente aquí hablamos de dos personas, una del pasado y una del presente. Tienes que analizar bien si quieres regresar con esa persona del pasado, porque si te maltrató, te hizo algún daño o fue infiel, pues definitivamente va a volver a repetir el patrón. Así que ten mucho cuidado en la elección de pareja más. Pues vienen buenas noticias para ti. Bien. Vamos a utilizar el Light Sears para sacar tres cartitas y ver qué es lo que te dice en el tema del amor para las mujeres. No se pierdan los hombres porque al final voy a hacer una tirada tanto para hombres como para mujeres. Bien, aquí el mensaje. Te sale la carta del cinco de copas. Sigues recordando un amor del pasado. Aquí vemos una mujer triste por algo que se va. Ahora sí que se va por un orificio. Se va el líquido y varias situaciones, varias personas también. Está triste por las situaciones perdidas, pero no se da cuenta que aquí, junto a ella, hay una vasija llena que todavía puede utilizar y que todavía puede darle felicidad. Y sin embargo, solo se siente triste con un vacío por las situaciones del pasado. La carta de la temperanza nos habla de frío y calor, nos habla de una situación que puede ser tanto buena como ser mala. Viene para ti una persona que va a ayudarte a reflexionar, que quizás esta persona represente este cántaro lleno de agua. Esa persona que no pudiste ver en el pasado, esa persona que no aquilataste, que no valoraste, va a tener de nuevo presencia en tu vida. Es importante que esta vez sí la tomes en cuenta, sí lo valores, porque esta persona busca una relación amorosa contigo. Quizás sea un amigo o quizás sea un compañero de trabajo, alguien que tú simplemente habías pasado de él y te habías fijado simplemente en otra persona más sociable, más cariñosa y más diplomática y pasaste de él porque lo veías un poquito serio o ermitaño. Esta es una oportunidad para ti en el amor, una persona que es totalmente diferente a ti. Y te sale la carta del 10 de copas, pues básicamente nos dice que si tomas esa oportunidad que viene con este hombre, hay la posibilidad de formar una familia y hasta la posibilidad de tener un hijo, de tener todo un desarrollo emocional con esta persona. Así que depende de ti si sigues recordando esa relación o esas relaciones del pasado que dejaste ir o esas situaciones de tu niñez que no has podido cerrar. Por esta oportunidad que viene a tu vida con la cual puede venir una autorrealización en el amor y obviamente esta autorrealización pues pegaría todos los, todas las partes de tu vida, todas las situaciones y te cambiaría totalmente. Así que Leo, viene para ti una gran oportunidad, una oportunidad que en el pasado dejaste pasar. Viene de regreso esta persona, Leo, esta vez no te equivoques y toma esta decisión de vivir juntos. Quizás al principio sientas un poco de miedo, un poquito de incertidumbre, pero es normal. Bien, también para las mujeres de Leo, vamos a sacar tres cartitas del Tealif. Te sale la corona, dice que vas a recibir honor y respeto, que es el que te mereces, mujer Leo. Claro que sí, porque te has esforzado mucho. Te sale esta carta de este pajarito y dice que tengas cuidado en ser demasiado orgulloso, demasiado egoísta o demasiado narcisista, porque eso también aleja a las personas de nosotros y también ten cuidado con tu carácter, Leo. Y te sale la carta del ángel, dice que vas a recibir guía espiritual y protección de un ángel. Así que Leo, estás bien protegida, pero sin embargo no pruebes tu suerte y sigue adelante. Te sale la carta del hilo y la aguja y nos habla de que un deseo sincero va a ser concedido, Leo. Y yo creo que es esa persona que vimos en el tarot, esa persona que pasaste desapercibida en tu pasado, que regresa a tu vida para hacerte feliz. Bien, ahora sí vamos con el horóscopo, pero antes de pasar al horóscopo, quiero sacar unas letras de las iniciales de personas que están pensando en ti en este momento. Me sale la Y, la I latina, la N y la A. Podría ser Natalia, Nico, Isabela, Isabel, Ingrid, Inés, Ignacio, y Manol, Yatsiri, Yolanda, Ángel, Anaya, Ángela, Anita, Ana María, en fin, alguien con esas iniciales está pensando en ti. También estoy pensando en alguien que se llama Aislin. Bien, ahora sí vamos con el horóscopo para nuestros amigos de Leo. Vamos a ver su camino amoroso. Te sale la carta de una jornada de luna llena o de luz de luna. Dice que creas en lo mágico. Quizás algunos, Leo, a veces se sienten crédulos, a veces son incrédulos, pero definitivamente hay que creer que hay algo más allá, algo que es importante, que nos ofrece luz, que nos ofrece guía. Y tienes que confiar también en esas personas celestiales que vas a recibir guía espiritual y pues que tienes un propósito de vida, Leo. Te sale la carta del arcoíris curador. Nos habla de heridas que tienes que mostrar porque pues básicamente te muestran que has vivido esas heridas emocionales. Y sobre todo traerlas al presente para poder pasar página y poder curar esas situaciones. Y va a decir esas relaciones fallidas. Dice que permanezcas en foco o enfocada y que mantengas el curso. Por ahí las personas que tengan dudas y por ese camino en el que están en este momento es bueno o malo, pues esta carta básicamente te anima a seguir por ese camino porque dice que por ahí es tu destino. Vamos con el oráculo ocho zen. Vamos a sacar tres cartitas. Y te sale la carta del vacío. El comenzar de cero, el volver a comenzar, el borrar y olvidar cosas del pasado, cosas que te dañaron, personas, situaciones que definitivamente ya no te convienen. Y dejes pasar y pases página de esas situaciones malas y vuelvas a comenzar de cero como si la vida te volviera a dar la vida y volvieras a renacer. Y te dieran una nueva oportunidad de vivir la vida. Quizás algunos, Leo, hayan vivido situación de COVID o de familiares con COVID y ahora valoran mucho más la vida que antes. Y te sale la carta de los condicionamientos. Pues básicamente, Leo, esta carta te representa al 100%. Aquí vemos a Oleón y muchos corderos. Eres totalmente diferente, aunque a veces te quieras parecer a la manada, Leo. Eres una persona muy segura de ti misma, aunque a veces haya personas que te sientan, te quieran hacer sentir insegura. Sobre todo una persona de tu familia que es un poquito más, más, ¿cómo diríamos? Una persona de carácter fuerte, es una persona que no te trata muy bien, es un elemento de la familia que definitivamente no te convendría seguir junto a esa persona porque te está quitando un poquito de tu seguridad y eso pues definitivamente no ayuda. Y es precisamente porque esa persona te envidia, es por eso que te hace ese tipo de daño. Pero confía en ti y en tu potencial. Te sale la carta de la nueva visión, pues básicamente vas a dejar de ser esa víctima, ese lacayo, vas a dejar de ser esclavo de nadie para ser esclavo de ti mismo, de tus sentimientos, de tu cuerpo, de tu mente y de tu destino. Vas a, como dice la carta del vacío, comenzar de cero pero con una nueva visión. Quizás algunos piensen que es una pérdida de tiempo volver a comenzar una vida, pero no, al contrario, es una posibilidad de renacer, pero con nuevas formas, nuevas situaciones y la posibilidad de ver la vida de diferente manera. Bien, pues con estas cartitas voy a decirte, Toróscopo, amigos y amigas de Leo. Pues viene una semana intensa, tanto para las personas que tengan trabajo como para las personas que no lo tengan. Tal vez tengan por ahí un resfriado, que los mantenga en casa y que quizás suspenda la salida prevista con tus amigos o tus amigas a causa de esta circunstancia. Qué bueno, porque hay que prevenir el COVID, así que guárdate en casa. Hay que confinarnos un poquito porque ahorita está, pues, muy difícil la situación del COVID. Tendrás que cambiar los planes, no importa si tienes suficiente iniciativa para pasarlo bien con otras perspectivas. Tienes muchos amigos y amigas a los que recurrir. Tampoco te iría mal pasar un día de descanso total viendo series o películas en tu casa. Además, ahora no estás en tu mejor momento económico, aunque tienes suficientes recursos para no pasar apuros. Leo, si tienes pareja, hoy también te sentará bien pasar un tiempo en la intimidad que puede dar para mucho. Hay que estar pendientes de una conversación que vas a ir aplazando y puede ser el momento apropiado para mantenerla. Una persona del pasado viene, pero evalúa bien si te conviene esa relación del pasado. Por ahí algunas mujeres fueron maltratadas por estas personas. Y en cambio, para los hombres, sí habría la posibilidad de reconciliarse con una persona del pasado que quizás tiene un par de años más que ustedes. Bien, amigos y amigas, pues eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la tirada. No olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para recibir notificaciones. Y si te gustó esta evidencia, pues dame like. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.